Hola a todos. Hoy, estamos explorando el mundo de un dispositivo vital llamado EpiPen, conocido genéricamente como autoinyector de epinefrina. Como siempre, esta discusión es con fines educativos. Si tienen consultas o preocupaciones relacionadas con la salud, por favor busquen orientación de un profesional médico. Descripción. El EpiPen, o autoinyector de epinefrina, es un dispositivo portátil diseñado para administrar una dosis de epinefrina en emergencias, principalmente para el tratamiento de reacciones alérgicas graves, anafilaxia. La epinefrina es una hormona que ayuda a revertir los síntomas de la anafilaxia, como dificultad para respirar, presión arterial baja y urticaria, al abrir las vías respiratorias y contraer los vasos sanguíneos. El EpiPen es una herramienta vital para personas con alergias graves conocidas a alimentos, picaduras de insectos, medicamentos u otros alérgenos. Es un dispositivo simple y fácil de usar que puede administrarse rápidamente por individuos o cuidadores en situaciones de emergencia. Advertencias. Aunque el EpiPen es una herramienta esencial para controlar reacciones alérgicas graves, hay ciertas precauciones a considerar. Es crucial buscar atención médica inmediata después de administrar epinefrina, incluso si los síntomas parecen mejorar. Además, las personas deben recibir capacitación sobre cómo usar correctamente el EpiPen y comprender cuándo es apropiado administrarlo. Aquellos con ciertas condiciones médicas como enfermedades cardíacas o presión arterial alta deben usar el EpiPen con precaución y bajo supervisión médica. Antes de usar el EpiPen. Antes de depender del EpiPen, es esencial asegurarse de que no esté vencido y de que la solución sea clara e incolora. Las personas también deben ser conscientes de cualquier alergia que tengan y llevar siempre el EpiPen consigo si está recetado. Aquellos con antecedentes de reacciones alérgicas graves deben tener un plan de acción en marcha, que puede incluir llevar múltiples EpiPen e informar a amigos, familiares y compañeros de trabajo sobre su alergia y cómo usar el dispositivo en caso de emergencia. Efectos secundarios Aunque rara vez, la epinefrina puede causar efectos secundarios como aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, náuseas, vómitos, dolor de cabeza y ansiedad. Sin embargo, estos efectos secundarios suelen ser temporales y se resuelven rápidamente. Si usted o alguien que conoce experimenta alguna reacción inusual o grave después de usar el EpiPen, busque atención médica inmediata. Interacciones La epinefrina puede interactuar con ciertos medicamentos, como beta-bloqueantes, antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la monoaminoxidasa, IMAO. Es crucial informar a los proveedores de atención médica sobre todos los medicamentos que se están tomando para evitar posibles interacciones. Dosificación La dosis de epinefrina administrada por el EpiPen es típicamente de 0,3 mg para adultos y niños que pesan más de 30 kg y de 0,15 mg para niños que pesan entre 15 y 30 kg. Sin embargo, la dosificación debe ser determinada siempre por un profesional de la salud según factores individuales como el peso y la gravedad de la reacción alérgica. Evitar Después de usar el EpiPen, es importante buscar atención médica inmediata y evitar cualquier alérgeno conocido que pueda haber desencadenado la reacción. Además, las personas deben ser cautelosas al realizar actividades vigorosas después de usar epinefrina, ya que puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Preguntas frecuentes Muchas personas se preguntan sobre el almacenamiento y la caducidad de los EpiPens. Es esencial almacenar los EpiPens a temperatura ambiente y alejados de la luz y el calor. Además, es crucial verificar regularmente la fecha de vencimiento y reemplazar los EpiPens de los EpiPens vencidos según sea necesario. Conclusión Eso concluye nuestra descripción del EpiPen. Recuerden, esta información es para fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Si tienen alguna pregunta o inquietud sobre alergias graves o el uso del EpiPen, por favor consulten con un profesional de la salud. Gracias por acompañarnos.